Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Anela Díaz y le doy la bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. Y hoy lunes 14 de noviembre, esta es parte de la información más importante acontecida hasta el momento. Gobierno entrega 55 ambulancias a municipios. Otorgan becas a madres adolescentes. Entregan tarjetas a personas con discapacidad. Comenzará gobierno pago a defraudados. Para reducir los índices de muerte materna en comunidades indígenas, el gobierno del estado hizo entrega de ambulancias y un helicóptero equipado a diversas comunidades. Enseguida la información. Para reducir los índices de muerte materna en comunidades indígenas y facilitar el traslado de enfermos a las cabeceras municipales, el gobierno del estado hizo entrega de 55 ambulancias y un helicóptero equipado a diversos municipios. Con una inversión de 25 millones de pesos, la Secretaría de Salud recibió las unidades de transporte que servirán para trasladar con rapidez a los pacientes que lo requieran. Al respecto, el presidente municipal de San Pedro Tapanatepec, Ricardo Escobar, informó que en su comunidad los enfermos morían en el camino pues no contaban con recurso para trasladarlos rápidamente. Por su parte, el gobernador Gabino Cue refirió que con esta acción da cumplimiento al compromiso que realizó durante su campaña a la gubernatura, donde al caminar por los 570 municipios descubrió las carencias y necesidades de la población. En la campaña recordarán que yo dije, vamos a asegurar que todos los municipios de Oaxaca tengan su ambulancia. Hoy estamos entregando las primeras y 95 con una inversión del orden de los 25 millones de pesos y vamos a finalizar de este año entregar un total de 160 ambulancias por una inversión del orden de los 60 millones de pesos. Para Síntesis Televisión, Paulina Córdoba. Continuando con las acciones para mejorar las condiciones de vida de los oaxaqueños, el gobierno del estado hizo entrega de becas a madres adolescentes para que puedan concluir su educación básica. Los detalles en la siguiente nota. La deserción escolar en Oaxaca alcanza un nivel de 6.9 grados, es decir, un retraso de dos años por debajo de la media nacional, lo que representa 20 años de atraso educativo, situación por la cual el Comité Estatal de Becas Proma Joven, a través del programa Bienestar encabezado por el gobierno estatal, hizo entrega de 137 becas a madres adolescentes para que puedan concluir su educación básica. En el acto, el gobernador del estado, Gavino Cue, reconoció que la discriminación es el principal obstáculo al que se enfrentan las madres jóvenes, situación que se complica si provienen de una familia indígena o de escasos recursos. De esta manera, el gobierno del estado amplía su estrategia para disminuir la decepción escolar en jóvenes embarazadas o madres jóvenes que provienen de la discriminación hacia este sector de la población. Toda vez que resulta imperativo mejorar los indicadores del sistema educativo en nuestro estado, que registran un nivel de escolaridad apenas de 6.9 grados, lo que significa que Oaxaca esté dos años abajo de la media nacional y a 20 años de alcanzar la cifra de un promedio escolar de 8.6 que se requiere, que se tiene en algunas entidades del país. Posterior a este evento, se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno la toma de protesta y firma de convenio del Instituto de Administración Pública de Oaxaca, con el que se sentaron las bases para la modernización, capacitación y transparencia de la gestión pública en el estado y cuyo consejo directivo será presidido por José Antonio Estefan Garfias, quien consideró que con dicho convenio se traza el alineamiento que conducirá a la aspiración común de la sociedad, poseer una vida democrática. Con la integración del consejo directivo del IAP Oaxaca, la Administración Pública Estatal y los profesionales oaxaqueños cuentan con un nuevo aliado para modernizar y fortalecer sus permís a través de la capacitación y la promoción de una renovada cultura del servicio público que permitirá a nuestro estado contar con cuadros ciudadanos mejor preparados y comprometidos con el progreso de Oaxaca. Le recuerdo que pueden mantenerse informado a través de www.sintesis.mx-oaxaca, así también lo invito a consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer un corte comercial y volvemos con más información. Me comprometí a impulsar la economía y generar mayor inversión para el bienestar de los oaxaqueños y te cumplí. Con el Fondo Oaxaca y otros programas, más de mil pequeñas y medianas empresas oaxaqueñas accedieron a créditos preferenciales por mil millones de pesos para diversos tipos de apoyo. De igual manera, despertamos gran confianza en nuevos inversionistas que muy pronto invertirán aquí. Con estas acciones, por primera vez nos colocamos en los primeros lugares a nivel nacional en la creación de empleo. Primer informe de gobierno, generando bienestar. Me comprometí a que los oaxaqueños que más lo necesitan tendrían apoyos de mi gobierno y te cumplí. Más de un millón de personas tienen acceso a programas de asistencia que mejoran su calidad de vida. Por primera vez en Oaxaca, se otorgan pensiones alimentarias a los más vulnerables, becas para concluir los estudios universitarios, uniformes y útiles escolares gratuitos y tratamientos médicos contra el papiloma. Así, con el esfuerzo de todos, instalamos este año 2.200 cocinas comunitarias en zonas apartadas, garantizando una mejor nutrición para nuestros niños. Primer informe de gobierno, generando bienestar. Enseguida le presento lo más importante a nivel nacional en breve. El presidente nacional priista, Humberto Moreira Valdés, afirmó que el triunfo de esta fuerza política en Michoacán no decidirá su permanencia al frente del Partido Revolucionario Institucional. El presidente Felipe Calderón sostuvo que eventos como la muerte del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, ponen a prueba las instituciones, pero afortunadamente estas pasan sobradamente esas adversidades. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos informó que a petición del gobierno mexicano envió un equipo de expertos para ayudar en la investigación del accidente aéreo en el que murió el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. El líder priista en el Senado, Malio Fabio Beltrones, convocó a que la muerte del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, no dé lugar a la confusión y al miedo, mucho menos el decaimiento de las responsabilidades gubernamentales. Hoy lunes, en el Palacio de Gobierno, dará inicio de manera oficial la primera etapa del pago a defraudados de las cajas de ahorros a Criputla, Cofía, Casandó y Nuevo Milenio. Beneficiando así a 11.900 personas y para lo cual se destinarán 309 millones de pesos de recursos federal y estatal, aseguró el mandatario Gavino Cue Monteagudo. De cara a su primer informe de actividades al frente del gobierno estatal, aceptó que faltan muchas acciones por hacer, pues en un año de ejercicio no se puede cambiar la situación del Estado. En un año no puedes cambiar la realidad de un Estado. Yo estoy convencido que hemos pasado de la alternancia a la transición democrática y es un proceso, no nos podemos desesperar. Pero yo creo que hay avances importantes en términos de construir un nuevo andamiaje institucional y tratando de modificar la relación de comunicación con la sociedad a través de un proceso. O sea, 80 años no los puedes borrar, tienes que aprovechar lo bueno que hay, la infraestructura, consolidarla y empezar a construir el Oaxaca distinto. Y para eso ahí nuestro tramo de responsabilidad serán cinco años más y trataremos de entregar un mejor Oaxaca. Cumpliendo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las y los oaxaqueños, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable, en coordinación con el Ayuntamiento Capitalino, iniciaron los trabajos de repavimentación de calles del río Atoyac, acción en la cual se beneficiará a la población con la rehabilitación de 11.3 kilómetros de cinta asfáltica, para lo cual se destinaron 50 millones de pesos. Durante su mensaje, el titular de CINFRA, Nezahualcóyotl Salvatierra López, señaló que el objetivo de dicho proyecto es mejorar las principales vialidades de la zona metropolitana e imagen visual. Por su parte, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea, celebró la implementación de estos trabajos, los cuales recalcó son de gran beneficio y de suma importancia para los oaxaqueños. Como parte del inicio del Film Fest 2011, Justin Eugene presentó el largometraje Un lugar solitario para morir del productor Robert Harper. El director aseguró que si no hay dinero para hacer cine, quienes deseen hacer una producción deben hacer una lista de lo que se puede conseguir gratis, en aras de ahorrar dinero y producir films de alta calidad, a bajo costo y con historias reales que puedan enamorar al espectador. Indicó que para hacer cine no es necesario tener un presupuesto muy alto, lo que se necesita es talento y ganas de hacer las cosas. Cabe destacar que dicha película fue proyectada posterior a un cóctel efectuado como parte de la inauguración del Film Fest 2011. La líder del grupo de mujeres Atenea del partido Acción Nacional, Mirna López Torres, lamentó el fallecimiento del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, quien pereció en compañía de siete colaboradores al desplomarse el helicóptero en el que viajaban. La también coordinadora en el estado de Josefina Vázquez Mota dijo que este tipo de eventos siempre sorprenden y nunca se está preparado para ello, y señaló que Blake Mora seguirá vivo a través de su legado y su trabajo. Aunque todos sabemos que tenemos un tiempo de vida, que tenemos una misión, nos toma siempre por sorpresa y nunca estamos preparados para ellos. Es algo para lo que naces, pero que nunca te preparas. Yo solo decía que morimos, que uno muere cuando mueren tus ideas, cuando muere, cuando dejas de respirar. Y pues ahorita esta parte me duele, me pega, me impacta porque es siempre la pérdida de un ser valioso y especial. Es momento de hacer un corte comercial y volvemos con más información. Me comprometí a impulsar una obra pública para tu bienestar y te cumplí. Terminamos más de 700 obras inconclusas del gobierno anterior e iniciamos la construcción de poco más de 6 mil obras en infraestructura básica que serán realizadas casi en su totalidad por empresas oaxaqueñas. Primer informe de gobierno, generando bienestar.